Y si, si, buenas tardes y si lo van a pasar en la noche, buenas noches, que Dios me los bendiga. Estamos de verdad trabajando, ya ves, estamos aquí con todos los equipos, ya tenemos dos días montando y ya para esta noche tendremos todo listo, de tal manera que mañana tengamos solo el check-in de todos los instrumentos y de todo lo que vamos a hacer aquí. Esto ha marcado un precedente en la vida de nosotros porque esta es la entrega número 11 y esto ha sido glorioso. Nadie pensó cuando empezamos en el año 2013 que íbamos a alcanzar a tantos años, que íbamos a tener una duración de tantos años porque la gente creía que yo estaba inventando, que yo estaba jugando, que esto era por hacer enfrentamientos, la gente creía que yo estaba provocando, pero nada, nada parecido a eso. Y nunca, nunca, y lo he demostrado, ha sido eso. Es solamente exaltar al Señor en el lugar de la idolatría, donde se han levantado templos a los ídolos. Aquí el Señor nos llamó a levantar y exaltar su glorioso nombre. Por eso estamos aquí. Así es. ¿Quiénes estarán participando en esta ocasión? Este año tenemos una cantante internacional hermosa, sin quitarle el valor que tienen nuestros grupos locales. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un equipo de adoradores de 35 personas y ellos estarán dirigiendo toda la alabanza del principio. De 6 a 7 de la noche, una hora de adoración de alto nivel. Entonces tenemos un grupo de la ciudad de jóvenes nuestros que se llama Elión y ese grupo estará participando. Y entonces también tendremos a Belén Loza, una gran adoradora que todo el pueblo del Señor conoce, que viene desde Orlando y una palabra poderosa con el pastor Rudy Gracia. Además de eso, tendremos 7 testimonios de 7 ex brujos y hechiceros que van a testificar aquí lo que Dios hizo con ellos. Y una danza muy especial con 100 danzarinas de nuestra iglesia es algo glorioso, de verdad. Algo poderoso, lindo. ¿Cuál es el eslogan de este año? Siempre nos llamamos desde el primer día, día de cumplimiento, porque esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios en cuanto a Higüey, porque siempre vamos a creer y declarar que Higüey es ciudad de Dios. ¿Ya las personas se han acostumbrado, pastora, a que este evento se realice cada año? Sí, claro. Sí, y tenemos una cobertura de cientos y cientos de cristianos de todo el país. Por ejemplo, hay mucha gente que viene del Seibo, que viene de Atomayor, que vienen de la otra banda, que vienen de Bávaro, Punta Cana, Las Romanas, San Pedro de Macorís. Me informan hoy que ya tienen cuatro guaguas repletas. Se está convirtiendo esto en algo muy especial, donde la gente entiende que ya esto es un día, no tan solo de nosotros, sino del pueblo de Dios en el país, y que estamos aquí en el lugar específico. No hay otro lugar en el país en donde podamos hacer esta guerra espiritual más apropiado que este. No lo hay. ¿Cuáles son las expectativas, entonces, que ustedes tienen para la asistencia de este? Mira, vamos a voltear la cámara para allá. Estamos aquí frente a la fortaleza, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, nosotros esperamos que el gentío pase la Juan XXIII. ¿Qué tú crees? Mucha gente. Bueno, la invitación pastora a las personas que puedan acudir a este evento de adoración. Amén, sí, que vengan los hermanos y los amigos, que aquí solamente te podemos ayudar, darte una palabra. Habrá un servicio médico, por si alguien le da un mareo entre la multitud, alguien, cualquier cosa. Tendremos ambulancias, tenemos también agentes de la DGC, agentes de la Policía Nacional, y 50 jóvenes de nuestra iglesia uniformados que son de seguridad. Y también tenemos aquí baños portátiles que van a estar alrededor de la ciclovía. Y, bueno, esto será glorioso. De verdad, hay también mucha gente, más de 300 servidores a lo largo y ancho de toda la ciclovía. Yo no sé si tú has escuchado, quizás no, un gran avivamiento que se levantó en una calle llamada Azusa, en los Estados Unidos. Eso llenaba las calles y la gente, hasta los muertos, resucitaban hace ya más de 75 años. Una cosa poderosa. Y nosotros estamos esperando repetir, ya no el avivamiento de la calle Azusa, sino el avivamiento de la ciclovía. Ciclovía de Higüey. ¿Así es? ¿De qué hora a qué hora? A las 6 en punto. Nosotros comenzamos a orar a las 5. Seis intercesores estarán amenizando la oración de inicio, de 5 a 6. Y a las 6 de la tarde, ni un minuto antes, ni un minuto después, comienza en punto la alabanza. ¿Será transmitido por algún canal? Sí, por muchos canales. Tenemos a la TV Luz como canal matriz, el canal de Juan Julio para todo el país, tenemos canales de Activa, canales de Blum, Aster, tenemos el canal 25 de Robert Antonio. O sea, una cobertura completa. Exactamente, aparte de todas las redes de nuestra iglesia que estarán activas toda la noche. Bueno, muchas gracias, mi pastora. Pero no es lo mismo verlo por televisión. No, no, no. Esto hay que estar aquí. A ver, a ver, gracias a ustedes. Así es. Gracias.